Amigos, esta película que se encuentra disponible en NGM+, protagonizada por Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal y por Natalie Portman, llamada Entre Hermanos. Donde en esta película vemos que el personaje de Tobey Maguire y de Jake Gyllenhaal son hermanos, pero cada uno tiene vidas muy diferentes. Primero que nada vemos al personaje de Tobey Maguire, que está casado con el personaje de Natalie Portman, tienen dos hijas y de que aparte está en el ejército y está en pleno momento de irse a una misión en Afganistán. Y el personaje de Jake Gyllenhaal, el típico hermano fracasado por un decir, que pues en realidad no ha hecho nada de su vida, siempre vive a lo que es a la sombra de su hermano, pero pues aún así los dos tienen buena relación. En realidad los problemas que más bien tienen en familia es el hecho de que el personaje de Jake Gyllenhaal tiene muchas peleas con el papá porque no es como el personaje de Tobey Maguire. Nadie en la familia en realidad es así como que muy fanática del personaje de Jake Gyllenhaal, ni Natalie Portman, bueno la esposa de Tobey Maguire, o sea no es para nada fanática de su cuñado, ni siquiera el papá es fanático de su hijo, la única que como que le tiene más cariño en este sentido termina siendo su madrastra que está casada con su papá. Y poco después de que tienen una reunión familiar, el personaje de Tobey Maguire se termina yendo a una misión y en esta misión termina desapareciendo, terminan derribando el helicóptero en el que estaban y es secuestrado por personas en Afganistán, por guerrilleros. Pero pues todo esto lo desconoce el personaje de Natalie Portman, que pues a ella llegan los oficiales del ejército pues para decirle que su esposa había perdido la vida y pues ahí es donde se desarrolla toda la historia. El hecho de que pues él está atrapado en Afganistán y que todo mundo piensa que murió y aquí vemos de que tanto el personaje de Natalie Portman como el de Jake Gyllenhaal empiezan como que a acercarse poco a poco, incluso llegando a algo romántico. Creo que el mensaje más importante que la película tiene es el... son los traumas que deja la guerra, porque pues al final hemos visto muchísimas películas donde toman mucho el trauma que te dejan las guerras por las cosas que a veces terminas haciendo, cosas que en realidad tú no querías hacer, si quedas atrapado, si eres prisionero, todas las cosas que te obligan a hacer. Y esto es lo que vemos en el personaje de Tobey Maguire que está totalmente traumado por lo de la situación y es con lo que lamentablemente muchos soldados terminan regresando después de las guerras. Yo sé que van a decir, ay ya para qué veo la película si no inventes, ya la... ya dijiste casi todo. Una cosa, estamos hablando de que es una película que salió en el año 2008-2009, creo que 2009. O sea, estamos hablando de que ya es una película que salió hace mucho más de... bueno, van a ser... son 15 años de que salió esta película. Es como decir, ay me estás spoileando la película de Spider-Man original de Tobey Maguire y dices, no manches. Pero bueno, el punto, la película como tal no es mala, pero siento que sí va a un ritmo muy lento y que en vez de indagar bien en lo traumático para el personaje de Jim Gyllenhaal, de verdad crear una película totalmente dramática por el triángulo amoroso, siento que sí hubiera sido una mejor manera de explotarlo, pero la película se quedó en un ritmo bastante lento. Como dije, disponible en NGM. Bien.